hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube si ayer me puse el sensor que lo tengo puesto yo ya de brazo hoy le toca a la cara a mí así que vamos a ir explicándoselo paso a paso y nada abre el paquetito abre fácil ya se ha dejado el móvil pero a tener que ir a por él y nada carga el aparato lo desenroscas ahora quita la tapita de ahí está sí es súper sencillo ahora veréis ya verás mételo y ahora apretado apretado y ve girando hasta que hasta que cuadre ya está lo apretado ha metido bien si voy a estar apretado ya lo tiene cargado y ya está yo me voy a luego ahora simplemente cógete la toallita no no quiero ya verás tu menudo pinchazo le va a pegar en serio bueno vas a flipar en el derecho no quiero sí pero allí no no va y no que si no cuando no hay eso des sácalo de ahí no lo quiero y ahora aquí está ahí está el pinchito poner brazo recto y ahí no mires cuenta tres no se nota ya lo tienes también puesto sí pero no apretes más que la agujita está aquí la hojita no se queda adentro no no para aguantar esto no la agujita no se queda adentro se queda un filamento finito no tiene ninguna hoja es un filamento de tela finito la aguja es lo que se utiliza para pincharte para la hoja está aquí dentro o sea lo que pincha está ahí al fondo o sea no se te queda una aguja dentro se te queda como un filamento para sujetar este te pongo la pegatina pero no me lo apretes mucho que molesta es no se va bien lo ves bien pero muy bien lo pondremos con el esparadrapo pero lo momento con esto me pensaba que molestaba más vale pero tampoco psicológico y ahora mientras ves a por el móvil ha grabado bien así doblar vaya tela en un pulso tiene la máquina y ahora con el móvil os enseño los pasos pero que es súper sencillo vamos a ver ya os seguir enseñando seguirme en mi instagram yo os iré enseñando el tema de la gráfica configurar ese configurar sensor lo tengo continuar continuar lo conseguiste si quiero utilizar bluetooth y escala tu sensor vienes aquí y ya está rápido sensor continuar entendido antes que poner mientras utiliza la aplicación permitir configurar activar bluetooth tengo siempre activado y hay una zona afuera no es ahora cuál es tu objetivo pues vamos a ponerlo conseguir ayuda para la planificación semanal o un estilo de vida balanceado elige uno aprender a comer más sano elige es para ti o sea no para mí elige continuar no tienes nutricionista tipo no sigues dietas no tienes intolerancias como es de todo continuar y ya está entendido esto es la aplicación desayuno esto le vamos explicando ya hay que venir también a perfil ajustes no ajustes no hay que sincronizarlo ahora con con el estrago bluetooth desconectado hay que conectar el bluetooth ya está a ver más ahora se está ajustando de la falta va simplemente que yo creo que tienes que actualizar la aplicación y sincronizar lo con estrago que ya lo enseñaré yo pero prácticamente este es el sensor y a ver vamos a actualizar la aplicación está para allá aquí ahora no aquí tampoco bueno pero básicamente eso es todo va a buscar la aplicación y ya os iremos enseñando los datos pero actualizar porque ahora simplemente para que lo veáis desde el mío que sería este de aquí fijar cuando tú haces un entrenamiento mira esto es lo mío esto sería por ejemplo el día de ayer cada vez que haces un entrenamiento se sincroniza con el estraba y puedes ver pues todo incluso salen las pulsaciones por minuto la glucosa esto es que no lo entiendo muy bien porque esto es todo nuevo lo tengo que preguntar pero veis las horas de entrenamiento si luego tú pinchas en eventos pues manzanas correr levantamiento de pesas correr tostadas yogur si lo pongo por ejemplo en el día de hoy a ver salen todo lo hoy pues hoy simplemente aún no hemos hecho nada simplemente el desayuno que el desayuno si lo ponemos en eventos ha sido bueno pues la noche de madrugada fue cuando viene de la bici de los dardos que hice bici y hemos desayuno hoy tortilla con brócoli y ahora nos iremos a correr pero vamos os iremos actualizando todo por instagram para que tengáis en cuenta y os dejaremos aquí abajo el link descuento por si queréis simplemente conocerlo y probarlo y ya estamos aquí en marcha en nuestra rutina de 20 y a la marcha hoy en solitario y terminado ya eh voy a parar el podcast de psicología a ver un momento ahora parado os voy a contar porque ya hemos hecho dos actividades primero una de 20 en bicircuito que hemos terminado aquí y luego hemos hecho una de cuatro simplemente para terminar los 24 kilómetros que queríamos hacer hoy me apetecía hacer mi circuito simplemente para tener una referencia aunque hoy estoy algo cansado aún de cuádriceps pero pero está bien os voy a hacer los datos de esta segunda actividad cuatro kilómetros a 5'20 el esfuerzo percibido muy suave y de pulso 129 y la otra han sido 20 kilómetros a 5 y 127 pulsaciones esta tenía 100 positivos en los 4 kilómetros y la otra tenía pues casi 300 así que bastante bien ahora miraré en estraba a ver si hemos mejorado o como estamos en comparación aunque tengo que reconocer que esta semana estamos aún un poquito cansaditos en función de mañana después de la maratón a ver con lo que podemos descansar y ya reajustamos el jueves viernes y sábado de cara al domingo pero vamos a simplemente son rodajes suaves de recuperación y aunque son largos sí que es cierto que nos ayudan a recuperar ahora a comer bien alimentarse bien a ver si nos llegan los refuerzos de 226 que hicimos ayer pedido porque estaba bajo mínimos y bajo mínimos es a cero no tenía ni un gel ni sub 9 ni reis de isha no tenía prácticamente de nada cero sólo tenía pastillas de sal y pastillas de cafeína así que supongo que mañana me llegará el pedido de 226 y ahora pues básicamente también con el parche de con el parche de geal simplemente pues para contar un poco el tema de la alimentación la glucosa y todo y de momento toca 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 seguir así que voy a ver los datos del estraba y ahora os cuento ya estamos en casa y nada lo comparado con los datos del estraba del esfuerzo relativo me sale un esfuerzo relativo bajito y más o menos las dos últimas actividades que se me acercan a este esfuerzo relativo serían una del 9 de mayo por ahí que fue cerca de camí de cabáis o sea dato interesante y la otra el 9 u 8 de diciembre 11 de diciembre que fue justo antes también de las 12 horas de barcelona que quiere decir que ahora estamos o que quiere decir este test que ahora estamos muy bien de forma y dos cosas primero que tenemos que tener cuidado en no pasarnos y segundo que podemos ir o permitirnos el lujo de ir dosificando y controlando para no llegar muy pasados a Taipei así que a partir de ahora estas últimas cinco semanas nos queda una semana de carga esta semana lo único importante van a ser las dos maratones el resto me lo voy a tomar con mucha calma para recuperar y tratar de descansar lo máximo posible y nada que seguimos preparando el mundial voy a comer porque son ya casi las 4 de la tarde hoy se me ha hecho tarde pero en fin seguimos adelante y de momento todo todo súper bien no hacía falta hacer ningún test tampoco pero ya lo sabéis al final hay circuitos que son tipo test no hace falta hacerlos a tope pero simplemente con las sensaciones y las pulsaciones puedes saber cómo estás en cualquier otro momento de la temporada si tú haces estos test pues una vez al mes o cada dos meses que al final de hacer un rodaje después puedes tener un historial de todo el año para saber en qué momento de forma te encuentras comparado con el resto del año así que a nosotros nos ha salido un muy buen valor y simplemente pues hay que ir con cuidado para no pasarse así que vamos a comer y ale hasta dentro un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!